El desarrollo del CPI 16 al 28 de agosto en aquella ciudad china continuó la cuarentena olímpica de Guadalupecó y también la primera parte de los equipos de la cifra turística son días muy tarde en las instalaciones del proyecto deportivo de la universidad localical en el campo y serían las flotas olímpicas de la cifra en el año 2014 y se desarrolló en Singapur es una idea que tomó fuerza gracias a la proposición del entonces presidente del Comité Olímpico Internacional de Guadalupecó y definitivamente pues asignó el interés de entrenadores deportistas en las instalaciones internacionales y por supuesto, hoy es el propio seno en el campo olímpico internacional cuando ya la fin, Cuba puede salir a llevar más de 8 entradas de deportistas los contactos sin la luz y la la lección de la cifra turística tiene muy pronto finales que tenemos losículos te salas frevan a las simoneras y la edición transferística en la poco de aprilos vio a Aminaturas vio en este proceso ¿quanto de田KNI? ¿cara locura en español? animé ori living or la un le il Esta es Radio Aguana U. Radio Aguana U. Radio Aguana U.